A ver todos juntos si le damos un fuerte aplauso a nuestro DJ de cada día Un fuerte aplauso para DJ Rolex Solo una mirada basta para comprenderte Que tu amor no es puro y mejor es no tenerte Que tu nombre va siempre rondando bien las bocas de otra gente Cuando hables conmigo mírame siempre de frente Que yo te camelo pero tu me das la muerte Quiero que me mires y saber que es lo que pasa por tu mente Solo son dos besos los que me diste ayer Uno lo mandaste y el otro me lo encontré Y yo de limona en la vida hoy ya no tengo bastante Yo quiero los besos del amor que tu dañeres Yo quiero las noches del sabor y del placer Ven, vuela conmigo por las nubes que tan solo es un instante Lo que yo quiero es cantar Y llegarte al corazón Que te pongas a bailar Y que me sigas el son Soñar contigo no está de mal Lo que yo quiero es cantar Y llegarte al corazón Que te pongas a bailar Y que me sigas el son Soñar contigo no está de mal Me llaman el loco en la calle donde vivo Me llaman el loco en la calle donde vivo Porque no me importa lo que hagan los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Digan lo que digan, seguiré viviendo así Digan lo que digan, seguiré viviendo así Si me llaman loco Que me llaman lo que quieran Yo vivo mi vida para gozar a mi manera Dicen que no soy pa' ti Que me junto con lo malo No saben nada de mí Que del barrio soy extraño Que no nos dejan vivir No pueden verme a tu lado Prefieren verte sufrir Que conmigo de la mano Y acuérdate Que me da que no tengo Manera Que la reja de tu casa Me la salto cuando quiera Con la misma piedra Con la misma piedra La que te tiraba Para llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra Con la misma piedra Que la que miraba Para llamarte yo a tu puerta Música Te hechizo, para que por la noche tú no me besaras Te hechizo de amor, el corazón para Marita poción, de aquella fruta fresca que un día tomaba Y te conquistó, robándote el alma Buscaré el conjuro, que libre tu alma Ese que de noche tu corazón para Marita hechicera, que con su palabra Dudo amarrarte, atraparte y cegarte el corazón Y quien fuera luz, quien fuera el agua Y quien fuera la tormenta que a ti te muera Quisiera ser tu diente pa' rozar tu boca Y ser de noche el primo día calvora Y quien fuera luz, quien fuera el agua Y quien fuera la tormenta que a ti te muera Quisiera ser tu diente pa' rozar tu boca Y ser de noche el primo día calvora Música Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías Mi amor, destruiste todo el amor que yo te di con mi ilusión Amor, yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Cuando te veo Se me salen los colores Me sabe mejor la vida Me huelen mejor las flores Y es que te quiero Tanto que me duele el alma De pensarte en otros brazos Sin querer pierdo la calma Y la noche la cambera Primita, mientras tú cantabas Como todas mis amigas con deseos te miraban Yo me he quedado esperando Yo me he quedado esperando como loca tu mirada Porque cuando te veo Porque cuando te veo Mi amor Mi corazón de celo muere Porque sé que tiene loca Comparada con lo que te puedo dar Azúcar, azúcar, canela y sal Es lo que me da Niña, no puedo más No necesito de aire para respirar Ni para plantar Los golpes a la vida Para poderte de una vez De enamorar Y entre la lluvia y la sal Y que se calle el mundo entero Que yo, yo ya no tengo miedo Porque ahora ya sé Que nuestro amor es infinito Y no, no se puede romper Porque ahora ya sé Que con cada día a día Cuando volviste a la vida Siempre será mía Se me vuelve triste Cuando te fuiste La vida se nos fue Yo soy así Que yo no soy de otra manera Pero que quieres que le haga Si yo no soy fe ya tu verás Yo soy así Que yo no soy de otra manera Pero que quieres que le haga Si yo no soy fe ya tu verás Y ve por la calle abajo Y mi paso me lleva a su lado Dime que tiene esa calle Que ilumina mi pasado Yo soy así Que yo no soy de otra manera Pero que quieres que le haga Si yo no soy fe ya tu verás Yo soy así Que yo no soy de otra manera Pero que quieres que le haga Si yo no soy fe ya tu verás No sabes cómo me alegro De volver a verte Tantas noches que he pasado a tu lado Que en mí se quedan para siempre Tanto tiempo esperando Para volver a quererte Después de tanto buscarte Y preguntarme tantas veces ¿Por qué me echaste al olvido? Y te fuiste sin conocerme Y volvamos a empezar de nuevo Que solo vivo para tenerte Y dame, dame de bebé De este amor Y no te vayas de mi vera Quiero perderme contigo Y a donde quiera Donde tú quieras Con ganas de sentirte Y enamorarte todo lo que pueda Y dame, dame de bebé De este amor Y no te vayas de mi vera Quiero perderme contigo A donde quiera Donde tú quieras Hola, ¿qué tal? Aquí me encuentro yo en este lugar Donde aquella noche sin pensar Desnude tu cuerpo y en la oscuridad Mientras tú me besabas No sé cómo estarás No sé si tu mirada ahora brilla más Si esa bella silueta en esta oscuridad Donde a veces te imagino Y en mis sueños Y no encuentro el modo De llevar mi alma por otro lugar Y no encuentro el modo De decirle a ella que tú ya no estás Y no no olvidarte Te imagino mis sueños Si tuyo no estás Y procuro encontrarme Pero ando perdido en esta oscuridad ¿Y cómo puedo ya duerte? Si te he buscado mil veces En mi despertar Y tan solo encontrado El eterno vacío de mi soledad Y no logro olvidarte Te imagino mis sueños Si tuyo no estás Y procuro encontrarme Pero ando perdido en esta oscuridad Y cómo puedo ya duerte Si te he buscado mil veces En mi despertar Y ni tan solo encontrado El eterno vacío de mi soledad Música Se escapa Se escapa El amor se escapa Corre el perro joven Y el viejo se cansa Y huye De los collares El abandonado lo busca Por los rincones Cuando se cansa Cuando se cansa de recorrer Las sucias callejuelas Y junto abajo Quiera volver Aquel hogar no la abrirá Su puerta Y se ríe Así Se burla De ti Yo ya no soy esa que amargada Pasaba la noche tan mala Con el suspiro de ese avión Y Desesperada No encontraba La alegría de mi alma Por mi triste desilusión Nada Podría impedir esta batalla El corazón Que tengo Nada Este dolor Que siente Mi alma No lo quiero Paso Nada Mañana Borrarte De mi nada Podrá sacar Mi gana Nada El presente Los errores Te aceran Te dejaré humillarte En el olvido Hasta que encuentro Otro camino Abrir mis alas Para no echar a volar No quiero silencio Ni sonido DJ Rolex en vivo Mi cosa tiene el poeta Se rima con su letra Se rima con su letra Pa' ponerla en un cantao Mi cosa tiene el poeta Se rima con su letra Ya se rima con su letra Pa' ponerla en un cantao Quiero llegar Y no puedo Ay soy distinto A los demás Por mi poder Te lo ruego No me vayas a mirar No pienses que esto es un juego Que soy sobrenatural Porque así me hizo la vida Porque así me hizo la vida Y me tengo que aguantar Mi corona Sin espina Mi flore sin la sal Que cosa tiene el poeta Se rima con su letra Se rima con su letra Pa' ponerla en un cantao Ella se rima con su letra Ella se fue con un niño pijo Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mambo Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica No te retorcerás No te retorcerás No te retorcerás No te retorcerás Y en esta vida maldita El dinero es lo que mueve Uno se juega en la vida Para comprar lo que no tiene Y otro que vende su arma Por un puñal de 17 No me quieren comprar Y me dejando esta noche No me quieren comprar Unos dicen que es un loco melancólico Que te asalta por la espalda Y a traición Otros dicen que es un médico fantástico Porque suaviza los vaivenes de tu corazón Hay quien dice que es un angelito cílico Caprichoso, malcriado y juguetón Yo prefiero imaginarlo suave y tímido Un salvavidas más de mi imaginación Nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde vive su apellido ni su edad Pero todos le llamamos por lo menos una vez Una vez en nuestra vida Ya yo no sé Qué es lo que hacer pa' que se escuche este ritmo Que es lo que haré Desde mi casa que esto suena muy bajito Y buscaré Y a coleguitas que buscan sentir lo mío Encontraré Una explosión de acorde y ritmo flamenquito Y viviré Como en mi sueño donde flota melodía Con tanta gente Transmitiendo hoy alegría Donde la brisa tiene forma de clave de sol La cuerda de mi guitarrilla pentagrama Y nota de colores llegan a la luna Y a la luna y a tu alma Necesito cantar Necesito cantar Y es que me lo pide el cuerpo Y pa' que me comprendas más Necesito cantar Necesito cantar Y es que me lo pide el cuerpo Y pa' que me comprendas más Sueño con tenerte entre mis brazos Despertar en tu mirada Y susurrarte al oído Que te amo Loca me volviste ese día Tus palabras se clavaron en mi alma Y se llenaron de alegría Solo sé que vendrán a pedirme Aquellos pisos que algunos días fueron tuyos Y ahora te ves Y ahora te ves sin nada Vienes diciendo que te encuentras solo Que ya no tienes quien te quiera Que por tu culpa tengo aprendido Que a vivir a tu manera Vienes diciendo que te encuentras solo Que ya no tienes quien te quiera Que por tu culpa tengo aprendido Que a vivir a tu manera Te muere por él, por tenerle, no puedes sacarlo de su mente Le pide a su Dios, no le ayude a quererle, que borre ese amor O que nada más fuerte, porque ese dolor, que ella siente que ahoga el alcohol Y se bebe, no le da el valor, y el control suficiente que su corazón Se para de repente, se rompe su voz, y de pena se muere y pierde la razón Oh Señor, ayúdala por favor, que quiere ser libre, tómate, volver a ser esa mujer Mientras se pasan las horas, mirando su foto dentro de su alcoba Contempla la vida desde su ventana, viendo a sus amigas tan enamoradas Que alguien le explique la cosa, con que alguien le diga lo que a ella le pasa Hace tiempo que sueño contigo, y tu amor me llena de fe y esperanza Y el tenerte a mi lado es lo que más ansío, porque sin ti ando perdido El invierno es frío, y no tiene leña, como se calienta tu amor y es mío Si te tengo lejos y estoy herido, te envuelvo a mi lado, que sin ti no vivo El invierno es frío, te envuelvo a mi lado, que sin ti no vivo Eres una francosa, eres muy peligrosa, me dice cada cosa, color de rosa, mi niña hermosa Y como un tonto te vuelvo a creer, y no te puedo dejar de querer Eres una francosa, que quiere ser famosa, que va de niña sosa, tan poca cosa y tan ambiciosa Y soy el ciego que no quiere ver, y no me puedo alejar de tu piel Y me tienes maldito, y me tienes abducido, y me tienes entregado Y no se vale, no se vale, soy tu caramelo Y no se vale, no se vale, prometerme el cielo Y no se vale, no se vale, si al final pruebo tu veneno Y no se vale, no se vale, y te tiene a celo Y no se vale, no se vale, apagar mi fuego Y no se vale, no se vale, porque siempre vuelvo al suelo Se levanta muy alegre en la mañana, con los rayitos de sol en su ventana Hoy se pone su vestido de colores, que le hace olvidar su mal de amores Con las niñas a las siete ha quedado, para echar un cantecito por el barrio Y contarle despacito y sin agobio, que ella vive en libertad, no quiere novio Díselo, que ella no vive enamorada, díselo, que por su amor no se tiene nada Díselo, que ella no vale en sus palabras, que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere, díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un pedero, que navega en libertad Díselo, ay díselo Díselo, es un pedero Gracias. DJ Rolex en vivo. Pensé que me querías con tus mentiras. Me has hecho daño y no lo merecías. Sabes que yo siempre he estado loco de amor. Sin ti pierdo la razón que llevas a la locura. Sabes que yo no te guardaré rector. Y no pierdo la ilusión que vuelvas al lado mía. Tú eres mi alegría por la noche, por el día. Sabes que te quiero tanto que por ti yo me moriría. Todo me parece alegre cuando estás al lado mía. Tú eres mi alegría por la noche, por el día. Sabes que te quiero tanto que por ti yo me moriría. Todo me parece alegre cuando estás al lado mía. Y aunque no te sea en mi lado, brilla tu ausencia en mí. Qué fragancia dejaste en mi cuerpo, tan dentro de mí te siento. Aún recuerdo esa noche en la que yo te vi. No entendía lo que sentía al verte sonreír y era mi sueño. Ay, dame, dame de ti. Quiero beber de ti despacito y susurrarte el oído. Y a media hora, cositas de amor. Y volar y soñar a solas tú y yo. Y volar y soñar en un mundo de dos. Hacerte reír y llenarme de ti y de tu amor. Y volar y soñar a solas tú y yo. Y volar y soñar en un mundo de dos. Hacerte reír y llenarme de ti y de tu amor. Y ahora despierta en mis brazos acariciando mi piel. Y los rayos del sol anunciando contigo el amanecer junto a mi cuerpo. Llevo tatuado María dentro de mi corazón. Y sus deseos son mis deseos. Me llenan de ilusión, al fin te tengo. Y sus deseos son mis deseos. ¡Flat y splash! ¡Llevo tatuado! Ya llegamos al final. ¡Llevo tatuado! El mundo es... ¡Llevo tatuado! Como la vez. ¡Llevo tatuado! Se puso sol. El negro su color. De nuestro amor. ¡Llevo tatuado! ¡Llevo tatuado! La amanecer, ya no se deja ver, la noche pintó mi decepción A tantas veces, no se ni quien soy yo, ni donde estoy Tengo que saber por qué me dejiste adiós, solo así puedo buscar una solución No me llames más que ya no voy Pienso que tu cariño no me ha dejado, no me ha dejado Y aunque tú sufres y rabies, llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero Pero el orgullo y mi talento se me han vuelto Porque te quiero, porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes jugado con tu amor No me llames más que ya no voy No creas que me tienes jugado con tu amor No ya no me llames Tienes la mayoria No me llames más que ya no me llames más No lo llames más que ya no me llames más No me llames más oíd No me llames más oíd Gracias. 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 La niña suelta prenda y en la plazuela Y el niño con el aire se enamoró Te he perdido la cabeza una y otra vez por ti Ya ni cuerdo ni loco, ya no sé lo que decir Te he perdido la cabeza una y otra vez por ti Siempre tan caprichosa, ahora no mañana así Tan solo sé, hay niña que me estoy poniendo loco Cada minuto yo me como el coco, casi no puedo seguir Caprichosa, eres una caprichosa Ahora ríe, luego llora, ya no sé qué hacer por ti Caprichosa, eres una caprichosa Medio cuerda, medio ojo Y yo estoy colgando por ti Y yo estoy colgando por ti Y yo estoy colgando por ti Tenerte cerca mía Que me cuentes, hermana Cómo te va la vida Que me prendes tu ropa y abrarte el pelo, amor Y yo estoy colgando por ti Tú eres maquillaje y pizano de mil colores No, no te leo Y aunque te sientas sola Y aunque te sientas lejos Siempre que me olvido yo a ti te daré consejos Mi hermana y mi amiga es la niña que más quiero No, no te leo Y aunque te sientas sola Y aunque te sientas lejos Siempre que me olvido yo a ti te daré consejos Mi hermana y mi amiga es la niña que más quiero Ya me he cansado de tanto callar Esto parece la historia de siempre, la de nunca acabar Ya me cansé del silencio Lo que yo quiero saber Es lo que sientes en realidad por él Porque no logro entender que sigas junto a él Si tanto te hace sufrir No le puedo dejar Porque sigo pensando que junto a él Está mi estabilidad Que es el miedo que me da Esta es la realidad Deja ya de llorar Deja ya de sufrir Y sonría la vida Piensa un poco en ti No tienes nada que comer Yo estaré siempre aquí Y en un día entero me la voy a partir Deja ya de llorar Deja ya de sufrir Y sonría la vida Piensa un poco en ti No tienes nada que comer Yo estaré siempre aquí Ya se acabó el tren del dueño para ti Siempre he creído que el amor Era cosa del destino Te cruzaste en mi camino Yo me enamoré sin saber Que era otra a tu lado Y un amor inesperado Pero yo lucharé Pero yo lucharé Por tenerte a mi lado En este mundo Reloso No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía Un beso en la boca Y dime la verdad Que si para ti No me mientas Quéreme No me digas cosas Que me vuelven loca Dame vida mía Un beso en la boca Y dime la verdad Que si para ti No te vayas No me digas cosas que me vuelven No me digas cosas que me vuelven No me digas cosas que me vuelven Y nace el sol Viene de la luz Pasa por mi lado Como pasas tú Guía y sin razón Llega el corazón Conquista tu barrio Se mete en la voz Perita 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 Voy andando yo Y te escucho de hablar Le dice a tu amiga Lo perita que va Te miro pa'l cielo Está la luna llena Te digo lo perita Que está morena Su cuerpo es un sin vivir No puede parar de decir Perita Son tus ojos para mi Perita Mis amigos Y es que son perita Si no dejas de reír Perita 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 Son tus ojos para mi Perita Mis amigos Y es que son perita Si no dejas de reír Perita 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 Más allá de sentir tu frialdad Más allá de ocultarme la verdad Tus caricias me hacen daño Paso de ese aroma extraño Quema la traición dentro de mi piel Más allá de pedir tanto perdón Más allá de romperme el corazón La pasión de mi corazón La pasión de tu piel morena Fue el motivo de mi condena Y ahora me he dado cuenta y se acabó Ya me cansé de estar llorando Ya me cansé de perdonarte una y otra vez Ya me cansé de estar llorando así que olvídame Por favor, me cansé de estar llorando así que olvídame Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que la Roja Brasil te quita a ti la pena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que la Roja Brasil te quita a ti la pena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, Macarena está en Brasil, ya lo sabe, ya lo sabe el mundo entero Y en España cuando salas a jugar, eh pa' quitarse el sombrero Ay, Macarena, Macarena, tanto así, ya lo sabe, ya lo sabe, el mundo es feo Y mi España cuando salga a jugar, es pa' quitarse, hombre Ay Siento yo un sueño, sueño que te busco y no te encuentro Sueño que me pierdo entre tu pelo, sueño que me pierdo por el tiempo Y me falta el aire, si no estás aquí, porque yo suspiro, suspiro por ti Solo para ti, solo para ti, vivir la cabeza solo para ti, solo para ti, solo para ti, mi sueño Solo para ti, solo para ti, vivir la cabeza solo para ti, solo para ti, solo para ti Mi sueño, no sé tu perdón, cuando estoy sufriendo Música Música Oh, mi amor, mi cielo Música Yo sufro por tu adiós, en mi soledad Música Es tiempo que va, tan lento, y tú no estás aquí Música 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 Me quiero ver, si vivo estás, le pido a Dios, hay que fuerzas a mí No te olvidaré, no sé, no lo sé, sueño siempre en ti junto a mí No me olvides, no, es a mí, es a mí, como yo lo haré y por ti Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no está en mí, su vida Yo me entregué, te di los besos, que celoso te guardé, de amor eterno por mi vida te jugué Ay, cómo me arrepiento, me enamoré de tus palabras, de tu manera de ser Que me engañaras nunca me lo imaginé, ay, cuánto lo siento Te rechacé, porque vas por la vida rompiendo corazones, cortaste a cachitos mis cartas de amores Ay, mis cartas de amores En una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Hay veces que donde estás, pa' donde quieras mirar Cuesta distinguir lo bueno, y es que no debe de ser Difícil entre tanta gente, dejar pasar al amor Y aunque uno lo tenga enfrente, mirándote vivirá Y entre todos los demás, nos señalaron del cielo Me pregunto qué será, pues supe que hay nada más verte Aquellos ojos de mal, han cambiadito mi suerte Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Y en una mirada empieza una verdad, y en otra una gran mentira No te desesperes, no es mi voluntad, son cositas de la vida Y la vida sigue y sigue, y yo tras de ella huyo siempre Y siempre que puedo quererte quiero Y porque siempre quiero, te quiero siempre Tengo miedo y me siento solo, difícil de llevar A veces pienso que estoy loco, soy un niño Si le lanzo un guiño a la luna, habla mi fortuna Baila con las palabras, me enredo en tu pelo negro y puro Me deslizo, catarata de diamante oscuro Te estoy soñando y sé, que no eres de este mundo Y me despiertan tus ojos café Me mataban la verde y la prisa, me salvaron tus labios Soy el guardián de tu sonrisa, el tiempo es sabio Casi todo cicatriza, ahora escribo tu nombre con tiza Maldigo aquel momento en el que te dije adiós Y el silencio guardo silencio Desde entonces pido a mi corazón la voz ¿Sabes? Porque en mi boca no la encuentro Mi gitana se siente sola, no es de este mundo Y sus ojos tan profundos Va buscándome en la noche, yo me alejo lentamente Y sus ojos y los frente Pero amor, me duele verte Siempre quise proteger Yo te enseñaré a volar Ángelito de mi suerte No te dejaré llorar Gitana, valiente Yo te enseñaré a soñar Ángelito de mi suerte Antes prefiero la muerte Yo lo que siento Que tus manos me acarician sin saber que yo Me muero por sentir tu corazón latir Ya no hay remedio para esta situación Y es tu boca, y es tu nombre Lo que he provocado y es mi pasión Sabes a silencio sueño con tu melodía Sabes todo lo que anhelo, sabes a poesía Y en tu sueño encuentro la luz de tu memoria Y tú la que yo me pierdo Y no tengo vida Quiero pedirte que solo exista tu hijo Que lleva siempre que sea mi luz Y quiero que sepa que contigo Pero estar y que lucharé con ti Y que nadie me va a parar Y quiero que no, quiero que me digas que me amas Yo quiero ser la dama que alude tu mirada Y quiero que me digas que por mi vas a luchar Y que aquí no seas el drama que tú para volar Yo quiero que no, 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 quiero que no,